Mientras más alta la apuesta, más grande la caí. ¿Qué pasa? Ya va a ser que se apagó, pues se apagó. ¿Por qué mejor no lo llevo al metro al par de mi canto? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué va a comer tu hijo, Julián? No sé qué me pasa con las carreras, ¿no? ¿Y por qué no te casé con un auto? Entonces mejor... Se creyeron invencibles. Ahora no les queda otra. ¿Usted viene por el puesto de chofer? Yo no quería venir, pero ahora que la veo, la llevaría hasta el fin del mundo. Ubíquese, no me falta el respeto, por favor. ¿Usted tiene experiencia como chofer? Sí, ya damos la música. Sí, sí, lo que pasa es que estoy metido en un taco. Voy a estar ya en cinco, no en cuatro. Ok, pongámonos de acuerdo. No me gustan las bromas. Ya, llegamos. Marcos, usted es el chofer y tiene que salir y abrirme la puerta por fuera. ¿Con Hollywood? ¿Usted es el chofer? Marcos Guerrero, mucho gusto. Laura Green, asistente personal de Victoria. Ya. Mejor que no olvide pararse derecho, nunca apoyarse en el auto y no mascar chicle delante de Victoria, ¿está claro? Victoria es una dama, no sé si me entiendo. ¿Y qué dama? ¿Y qué dama? Cámbiase la camisa, sí. No sé, de hecho me lo voy a sacar ahora, tío. Marcos, cámbiase adentro, ¿quieres? Ya, que tanto. Si además no es nada que no haya visto antes, ¿no? Mi amor, esta noche es de nosotros. Olvídate de todos los problemas de la empresa. Y esta noche seamos solamente tú y yo. Déjame ver la agenda, a ver qué me toca mañana. Ya puedes abrir los ojos. Puedes escoger el collar que tú quieras. Es demasiado caro, no vale la pena, no es necesario. Es lo que te mereces, mi amor. Si o no, Marcos, ¿no crees que Victoria se merece el mejor collar? Yo creo que a usted no le hace falta eso porque usted es más linda que cualquier collar. ¿Entremos mejor, mi amor? Sí. Tú esperá una afuera, ¿ya? ¿Qué tal? Ay, quién fuera sastre para meter las manos en esas costuras. Que ellos me quieren a mí y yo te quiero a ti. ¿Habrá llegado mi princesa? No. ¿Para qué tiri una pierna? Sé que tenís la mina entera. Es que las mujeres hacemos milagros. Y desastre también. Te quiero a ti. Yo soy Julián Jiménez, el nuevo chofer. Ay, no voy a poder con mi alma, esto es un desfile. ¿Aquí? No. Voy a tener que felicitar a la Victoria por mandarme a un galán de cine. Tú no estás para ser chofer de nadie. Es el trabajo que conseguí. ¿Por qué tiene que ser justo ese trabajo y con ella? ¿Por qué? ¿Qué haces también en mi casa? Yo solamente necesitaba un vaso de agua con un poquito de azúcar, mamá. Un vaso de agua con un poquito de azúcar, mamá. Por favor, Gabriela. ¿Te crees que mi estilo es muy aburrido? Chancho aburrido. ¿Cómo así? ¿Y? ¿Quieres que le diga la verdad? Por favor. Lo que más me gusta de todo. Es su sonrisa. Jorge Zabaleta. María Elena Suet. Marco, el día que usted llegó a trabajar a la casa, ese día yo... Yo no vi esos ojos, no puedo equivocarme tanto. Guerrero. Jonejito, ¿qué estás haciendo aquí? El amor lo manejo yo. Pronto. Nueva teleserie. 20 horas. Solo por TVN. Aquel amor lo manejo yo. Chapa. Chapa. ¡Suscríbete al canal!